Buenos días, primero quisiera empezar por daros algunas cifras que os pueden venir bien. Lo primero es esta promoción que comentó él en Valenzuela, la directora general de UIGO, de los 10.000 billetes a 1 euro. Anoche se acabaron todos los billetes desde Valladolid, desde Segovia todavía quedan, así que todavía es una buena noticia. Es cierto que hemos inyectado esta mañana, habíamos guardado unos billetes para viajar desde Segovia, desde Madrid, desde Valladolid, pero con destino o origen en Segovia. Habíamos guardado algunos y los hemos puesto esta mañana porque sabíamos en previsión que esto probablemente se iba a acabar. Por otra parte, pues hoy hemos visto una cantidad de viajeros que normalmente fuera de hora punta no se ven en la estación de Segovia-Guilomar. Tenemos que tener en cuenta que no estamos a primera hora de la mañana cuando mucha gente va a trabajar, ni a última hora de la tarde cuando vuelven de trabajar, sino que tenemos un tren que ha pasado a media mañana, y este tren a media mañana usualmente no se ve esta cantidad de viajeros acá, estamos hablando de cerca de 100 viajeros que se han movido por la estación. El tren que pasó tenía una tasa de ocupación de un 91%, casi un 91% de ocupación. También perfiles que normalmente no se venían en los trenes, como han sido familias con niños, estudiantes, pues los hemos visto desde este tren que ha pasado, así que la verdad que nos encontramos muy complacidos por este nivel de ocupación, por esta acogida tan buena que hemos tenido, y bueno, pues feliz de responder a cualquier pregunta que tengáis. ¿Se plantean implementar frecuencias en un plazo? ¿Es un plazo menor o menor o menor? Nosotros estamos regulados por el gestor de infraestructuras, por ADIF. Las dos frecuencias que tenemos están por encima de un acuerdo marco que ya tenemos con ADIF, que no contemplaba el Beníger a Segovia y a Valladolid. Con lo cual, hemos salido de este acuerdo marco y hemos solicitado a la CDMC que autorice también, que demuestre que nosotros no tenemos un impacto sobre las obligaciones de servicio público que tienen el Beníger. Con lo cual, a día de hoy, hablar de una infección es complicado, pero siempre estaremos dispuestos a saber cómo evoluciona la demanda, qué demanda existe también, bien dicha sea la redundancia, existe a futuro para poder estudiar si se puede incrementar, cómo podemos mejorar el servicio para que más personas tengan acceso a esta alta velocidad de calidad a valor precio. ¿Y estas dos frecuencias qué horario tiene? ¿Cuándo paran en Segovia? Hay un tren que para, ahora lo habéis visto, a las 9 y 35 de la mañana pasa por Segovia en sentido hacia Madrid y continúa hasta Alicante. Antes de este hay otro tren, que hoy no espero porque era un día especial, que es un tren que sale a las 7 de la mañana de Madrid en sentido hacia Valladolid y pasa a las 7 y 28 minutos por Valladolid, por Segovia, perdón. Y luego tenemos en la tarde un tren que sale de Madrid a las 8 y 35, me disculparéis porque ya estoy dudando los horarios, sobre la franja de las 8 de la tarde pasa por Segovia 27 minutos después y continúa hacia Valladolid y a su vez existe un último tren que pasa a las, en sentido Valladolid-Madrid, pasa por Segovia a las 23.05. ¿Qué número de viajeros entran en esos trenes de dos plantas? De dos plantas, bueno, esos trenes de dos alturas acogen 509 viajeros, 509 viajeros que no implica renunciar a ningún tipo de comodidad a bordo de los trenes, tenemos esas dos alturas que nos permiten ofrecer ese mismo espacio a los viajeros, ofrecer dos tipos de asientos, asientos de primera clase, asientos de segunda clase, ofrecer además de eso un VAR sin renunciar a todo este espacio, podemos acomodar esos 509 viajeros que a día de hoy son los trenes de mayor capacidad que existen en la alta velocidad en España. ¿Motivado un poco por Semana Santa, Navidad, etcétera, podría haber refuerzo? No podemos, no podemos salir de la cantidad de frecuencias que tenemos en este momento, entonces no sería posible. A nivel de infraestructuras, la estación de Guiomar tiene algunas carencias, como por ejemplo el parking o las frecuencias de autobús. ¿Cómo valoráis este tipo de servicios en esa estación y cómo puede afectar a los viajeros? Nosotros desde el principio hemos trabajado en conjunto con el Ayuntamiento y con Adip, el gestor de infraestructuras, para nuestra llegada. Ya lo sabemos por experiencia, en otras estaciones lo acoperamos que empezamos a mover mayores volúmenes de personas de lo que están habituados a tener. Entonces, sabemos que existe la necesidad del parking, esto es algo que también desde nuestro punto de vista hemos trasladado a Adip y hemos dicho, por favor, necesitamos ampliar esta capacidad de parking porque los ciudadanos lo necesitan. Y adicionalmente, hemos solicitado al Ayuntamiento, como ha comentado el alcalde, mayores servicios de movilidad, tipo autobuses, que estén preparados para tener estas lanzaderas hacia el centro de la ciudad. ¿Y el director de seguridad, ¿verdad? ¿Y los destinos? ¿A día de hoy no prevemos otros destinos diferentes que ir hacia Alicante? Ir hacia Sevilla implica una complicación también en la conexión de vías, entonces todavía a día de hoy no lo contemplamos, pero a día de mañana todos estamos abiertos a verlo. Nosotros hacemos estudios de demanda en todos los sitios donde operamos y en los posibles sitios donde vamos a operar. Estamos pendientes también de la fase 2 de la liberalización, que ha comentado Adip, que en el futuro nos dirá exactamente cuáles son los detalles, pero sin lugar a dudas existe interés. Y esta fase 2 contempla muchas líneas también cruzadas y además de eso muchos otros destinos que a día de hoy no operamos o que no tenemos capacidad de acceder a ellos. ¿Es un paseo que no se vea el destino total desde Valladolid? El total del tren. ¿Sobre las 509 plazas cuántas plazas van ocupadas? Hasta el final del trayecto no, porque nosotros contamos hasta Madrid y de ahí en adelante, aunque es el mismo tren y los viajeros no tienen que cambiar, claro, en Madrid los volúmenes de demanda son muy altos. Entonces hablaríamos de cifras que no son realistas, muy por encima del 100%, porque muchas plazas se ocupan hasta Madrid y luego se vuelven a ocupar a partir de Madrid hacia Alicante. Entonces, claro, no sería realista. Por eso hablamos del 91% entre Valladolid y Madrid. ¿La parada en Madrid es solamente Chamartín o también Atoche? Solamente Chamartín, a día de hoy no existe una parada pasante en Atoche. Se está construyendo y existirá futuro, pero a día de hoy todavía no es una realidad. ¿Se me hace el número exacto de cuántas semanas has subido en este primer viaje aquí en Segovia? Aquí en Segovia estamos hablando de un total de casi 100 personas que han circulado, entre los que han bajado y los que han subido eran casi 100 personas. ¿En qué situación se encuentra el debate que tienen ahora mismo con el Ministerio? ¿Por qué ustedes van a mantener estos 9 euros de comunicación entre Segovia, Valladolid y Madrid? ¿El ministro ahora mismo no está en nada de acuerdo con este tipo de ustedes? Desde nuestro punto de vista no existe un debate porque para que haya un debate hay que haber una comunicación y hay que haber reproches de los dos lados. Lo que nosotros nos basamos, porque no somos políticos, nosotros nos basamos en la realidad del negocio. La realidad del negocio es, uno, cuando estemos desplegados en todas las líneas, nosotros seremos rentables desde ese día porque funcionará nuestro modelo de economía de escala que nos permite bajar los costes con esas altas fases de ocupación y esos bajos precios que mantenemos en el tiempo. Segundo, no existe desde nuestro punto de vista ningún peligro acerca de los precios. Los precios son un beneficio para los ciudadanos. De hecho, la única vez que nos han puesto algún tipo de problema por los precios bajos ha sido las declaraciones del ministro, por lo cual han sido un poco sorprendentes para nosotros, pero aún así nosotros no queremos entrar a valorar esto. Esto no existe ningún tipo de investigación al respecto y en el fondo creo que es un beneficio para todos los ciudadanos el incrementar la movilidad. La directora general ha llevado aumentos para el 60% en todas las líneas en las que se operan. Creo que esto es beneficioso para todos. El tren es el medio de transporte más limpio que existe a día de hoy. El hecho de quitar viajeros de la carretera y llevarlos al tren es favorable para todos, con lo cual para nosotros desde nuestro punto de vista no existe ningún problema al respecto. ¿Tienen ustedes algún tipo de acuerdo o de palabra o alguna conversación?